La dimensión oscura Esta grabación fue tomada por una persona que se encontraba de vacaciones, ella comenta que de repente se empezaron a formar esas figuras en el mar, además argumenta que no había ninguna persona en ese sitio y nadie que estuviera nadando en ese momento, pero si lo notas, unas extrañas figuras parecen emerger del agua, como si fueran personas caminando, míralo y dime tú que crees que sea. Un grupo de fieles sale a acudir al rezo para pedir por el alma de una persona, a la que estaban velando en ese momento, nunca se dieron cuenta de una extraña figura que los observaba, una figura bastante extraña, que pareciera ser una mujer, una mujer con el rostro totalmente pálido y los ojos totalmente negros, como si no hubiera ojos en esa persona, y parece como si estuviera mortajada. Posteriormente ellos comentan que esa mujer no estaba ahí, que nadie la vio, y al mirar las grabaciones, comenta que puede ser la difunta, que se apareció en su propio velorio, ahora dime, tú que opinas, verdad o falso. Este video fue tomado en la India, un grupo de personas al caminar por la calle, se percatan unas extrañas luces que aparecen en el cielo en ese momento, todos ellos sacan sus teléfonos y comienzan a grabar, observa lo que grabaron. Ellos comentan que es la primera vez que aparece algo así en los cielos. Este video también fue transmitido a través de las televisoras de la India, comentando que pueden tratarse de naves extraterrestres. ¿Qué opinas? ¿Crees que se trate de esto? ¿O a lo mejor tendrá alguna explicación racional? Esta grabación fue tomada a través de una dashcam, colocada dentro de un carro. El autor del video comenta, que una persona salió de repente, y casi provoca que un camión derrape. Él dice que nunca vio nada, y además, al revisar las grabaciones, no aparece esta persona en ellas, solamente hasta que el camión logra esquivarla. ¿Qué opinas? ¿Crees que se trate de un mal ángulo de la cámara? ¿O qué pasó aquí? ¿O crees que por la alta velocidad que llevan los automóviles, la cámara no logró captar a este sujeto, solamente hasta que lo tuvo casi enfrente? ¿O dime qué hipótesis tendrías tú? Dejalo en la sección de los comentarios. Esta persona de un momento a otro, empezó a escuchar movimientos extraños afuera de su casa. Él comenta que eran alrededor de la 1.30 de la mañana. De pura curiosidad, salió a ver qué es lo que estaba sucediendo, cuando de repente, se escucha un grito aterrador. Pareciera ser el grito de una mujer a lo lejos. Míralo, escúchalo y dime qué opinas. Eh güey, la neta no sé qué se está escuchando güey. Se está escuchando medio raro algo fuera. Guacho, guacho. Se escucha muy claramente el grito de una mujer, una mujer que parece estar sufriendo. ¿Crees que se trate de algo paranormal o a lo mejor estaba sucediendo algo por ahí? Algo bastante aterrador. ¿Qué opinas? ¿Verdad o falso? Muy raro algo fuera. Guacho, guacho. Ah, vete a la verga, vete a la verga, vete a la verga. Ah, vete a la verga. Al regresar hacia mi casa después del trabajo, en mi camino me encontré con una extraña mujer. Lo aterrador, es que esta mujer aparece de un momento a otro, y desaparece así como apareció, de repente. Ya había rumores anteriormente, sobre una extraña mujer que caminaba sobre estas calles. Nunca los creí, solamente, hasta que me tocó vivirlo en persona. Este video no es falso, y te puedo asegurar, que lo que aparece ahí, es 100% verdadero. Eso, venía en la descripción del siguiente video. No, 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 no. Tanto fue mi impresión que detuve el carro por más de 10 minutos. No daba crédito a lo que veía en mis ojos. Tuve que revisar la grabación varias veces, para poder asegurarme de que eso fue verdad. Yo la vi, y te lo aseguro, que fue algo aterrador. Argumenta el autor. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? esta grabación fue tomada por un sujeto él comenta que nunca había visto algo así además de lo que aparece en ese vídeo comenta que es bastante aterrado parece ser una figura totalmente pálida con los ojos brillantes que se esconde detrás de una palmera el vídeo no tiene audio pero se ve muy claramente lo que te mencionamos míralo ah 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 Gracias por ver el video. Una chica subió un pequeño metraje a sus redes sociales, comentando que había una persona parada afuera de su departamento. Ella argumenta que no lo conoce y que estuvo parado ahí por más de 15 minutos. Él comenta que llamó a las autoridades, pero tardaron mucho tiempo en acudir, para cuando llegaron, este sujeto ya se había marchado. ¿Qué opinas? Esta extraña persona solamente se encuentra parado ahí, parece tener una especie de túnica negra. Lo interesante y aterrador, es que casi al finalizar el video, parece que le brilla la cara, o le echa las luces a esta chica. ¿Qué opinas? ¿Tú qué hubieras hecho? A altas horas de la noche, esta persona logró grabar una extraña niña que se encuentra totalmente sola, parada en medio de dos casas. Él comenta que nunca vio el momento en que llegó, simplemente apareció ahí, mira el video, presta mucha atención y dime qué opinas. ¿Se vuelo a la cara, me puisquítas aquí? ¿ CArie acá? ¿Cómo alguien se encuentra? No, está en medio de dos cosas. ¿D rápido? ¿Dية? Y ya la nota. Esta persona baja a orinar después de un largo viaje. Él se encuentra viajando a través de su automóvil. Al hacer esto, deja encendida su dashcam. Una cámara para grabar si tuviera algún accidente. Gracias a esta cámara, logró captar algo aterrador. Una señora que cruza la avenida. Una señora que pareciera ser transparente. Míralo. Míralo. ¿Qué opinas? Un video bastante interesante. Podemos ver una extraña figura caminar sobre esa carretera. Para después, avanzar sobre la banqueta. ¿Qué opinas? Una figura bastante extraña. Nosotros, lo que podemos ver es a una mujer. Pero dime, ¿tú qué es lo que viste? Recuerda que si tienes alguna evidencia, puedes hacérnosla llegar a través del correo electrónico oficial de la dimensión oscura. Si quieres apoyarnos, nos es más que suficiente compartiendo este video, dejándonos tu pulgar arriba y dejándonos algún comentario. Es bastante para nosotros. Si el video te gustó, te invito a que lo compartas con algún conocido. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas a este canal. Te invitamos a que pases a echarle un vistazo a nuestra vasta galería de videos. Te lo aseguro, que algunos te gustarán. Estuvo contigo la dimensión oscura. Que pases una muy bonita noche. Y hasta la próxima.